Soy Isabel Oliver-Frau y hace 12 años me diagnosticaron un cáncer de mama bilateral. Me hicieron una mastectomía, a los 4 años me hicieron la reconstrucción, luego se rompieron las prótesis y hace unos 5 años me hicieron otra reconstrucción mamaria, con tejido, con prótesis de silicona y a día de hoy puedo decir que soy una superviviente del cáncer de mama. Es una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres, es una luz al fondo del camino, encontrar otras mujeres que lo han pasado y que lo han superado. Así todo no hay que olvidar que del 85% de mujeres que se salvan, siempre nos queda este 5% que no es de color de rosa a su vida y que no lo han superado. Entonces hay que tener también un pensamiento para estas mujeres. Hay que trabajar en el sentido de sobre todo prevención, sobre todo las revisiones ginecológicas, las palpaciones mamarias y en investigación. Que los políticos no se queden cortos a la hora de los presupuestos generales del Estado y que dediquen dinero a la investigación. Desde las asociaciones intentamos recaudar dinero para poder ayudar, pero si los políticos no nos echan una mano eso va a ser muy difícil. Gracias. 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 Gracias.